¡Muy buenas a todos loquillos! Aquí estamos chicos en Roblox, estamos aquí retro de 2000 pedazos de likes y 50 retos en Twitter para más allá en Dermes y estamos con Crystal, ¿qué tal? ¡Hola! Y hoy chicos, bueno, habéis visto de que por ejemplo no ha habido camp ni nada, ¿vale? Lo que he explicado en otros vídeos, que estamos... ¡Ah! Entre mirando cosas y todo, petaos la cara que tenemos encima, han estado... Habéis escuchado algún vídeo seguramente con ruidos detrás, un taladro en el de Valkraft Z, creo Y total, que ha sido un lío, hoy no había cámara porque encima había gente por detrás de la ventana Total, que ya tranquilos, que a partir de mañana seguramente tengáis vuestra camarita como siempre ahí arriba Aparte también tenéis que reventar el botón de like para más 2.0 Vale, iba a decir que hoy el reto era ganar todas, pero... Pero yo hago la primera prueba, es como que no, ¿verdad? Acabo de comprobar que con la primera prueba esto no va a ser posible Vale, empieza esto, ¿eh? Vale, la clave está en irse a la anterior Ya sé dónde va a petar aquel, va a petarle, va a petarle ¡Va a petar, va a petar, va a petar, peto! ¿En serio? Ya está, estaba viéndolo todo el rato a este tío ¡Qué poco dura esto! ¡Qué malos son, tío! ¡Qué malos son! ¡La gente no sabe jugar! ¡Suen muy malos! ¡Quítate, quítate que los bazoqueo! ¡Malos! ¡Ahí! ¡Muerte y destrucción! ¿Cuántas victorias tiene aquí la gente? 421, 180 y pico... Con 180 y pico y 90 victorias Yo creo que ya tienes que saber cómo jugar a esto, ¿vale? O sea, que mi victoria dependa de otra persona no me gusta Es lo que no me gusta de Pimini Games Pero vamos a intentar A partir de ahora, en las que no dependa de nadie, ganarlas, ¿vale? Por ejemplo, en esta ganarla A ver si consigo ganarlas todas, ¿vale? Ganarlas todas individualmente Hombre, se puede hacer el reto de ganarlas todas individualmente Y luego otro reto de ganarlas todas por equipo en otro vídeo También se puede hacer eso Aunque el de por equipo va a costar la vida entera Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es como va A ver... Pim, pam, pam, pam Pim, 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 pam, pim, pam Dios, es la tensión de a ver dónde se levanta el hueco ¡Uh! ¿Dónde se levanta? Acá está muy cerca y se ha caído el otro ¿Dónde se hace el hueco, sabes? ¡No! Pim, pam, pim, pam Me ha tirado a las profundidades del mar Aquí hay cuatro, aquí hay cuatro Con lo cual puedo estar saltando así con estos cuatro Y saltar en cualquier dirección para salvarme No, y realmente no tienes ni que saltar Sí, porque a lo mejor si el bloque se viene abajo Tú te vas abajo al momento Prefiero que me pillen el aire, sí, eso O sea, a lo mejor se pilla que se cae Y estoy así cayendo y me caigo Vale, no me... Tengo un camino bastante Si es que mejor está casi, ¿eh? También Bueno, ahora ese salto ya va a ser mortal Uy, uy, uy Está bajando demasiado rápido la tierra Esto no va muy rápido Esto no va muy rápido Venga, venga, seis segundos te quedan Puedes sobrevivir Uf No, 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 en medio, ponte en medio No te pongas en ese Ya está, tranquila Si cuando quedan tres segundos ya no sale más ¡Victoria individual! Venga, de momento una victoria individual Que es lo que cuenta hoy, ¿vale? Para el vídeo de hoy, victorias individuales Así que se puede decir que de momento Los llevo todo perfectamente A ver si continuamos, ¿vale? Ajá Mira, te toco aquí la cintura Uy, por detrás Uy, que le meto mano en media partida ¡Ay, se me ha pago nerviosa! En media partida le he metido manica ¡Ahí! ¡Ay, la leche! Vale, esto también es individual, va Vamos a intentar conseguir sobrevivir a todas Las que no dependemos de equipo ¡Fuera! Yo creo que por aquí Yo sí me quedo aquí El ángulo tiene Tiene pinta de que aquí no me mataría nada Pero no sé si me la voy a jugar o no Vale, de momento voy bien Me voy para aquí Quita oso panda Madre mía, el oso panda me tiene martirizado, ¿eh? No veo nada por su culpa Pues yo ya sé que veo todo perfectamente Aquí ya está Ya, pero es que el oso está arriba Y madre mía, tú la querías Lo malo es cuando sube No cuando baja Correcto No, cuando baja sí porque se ha quedado arriba ¿Dónde vas? Por ahí Por aquí Yo que me meto por aquí Hola Hola ¿Ya está todo el mundo muerto? Menos uno Todos menos uno, ¿no? Yo también estoy viva No, me refiero tú y yo y uno más Vale, ahora viene lo complicado para mí Pues no tanto Este primero, cuidado Siempre muero Este es el segundo Ay, no, no, no Ayuda Vale Vale, cuidado, 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 cuidado Hay que irse para allá Ay, que sí Ay, que sí Hay que irse para allá ¡Yuhuu! Hay que irse por aquí Pues ya está, ¿no? Sí Pues ya Uy, cuidado que te pegas mucho al gas, ¿eh? Uy Bueno, chicos, de momento Todas las individuales que han sido dos Están ganadas Venga, vamos a continuar A ver si conseguimos Así se demuestra Lo bueno que es una persona jugando Realmente esa persona Y luego Demuestra toda la condición Que tienes cuando hay equipo Que ya te condicionan Si uno falla Pueden fallar Mira, otro individual El mapa de cristal Eso es como las esferas de dragón En Valkyra Subs Pues sí Pero aquí con conseguir una Ya tienes suficiente Aquí con conseguir one Ya suficiente tienes Vale, pues vamos a conseguir una Venga Vamos a ver si conseguimos Coger un sitio El cual salgamos Y cojamos rápido Me cago en la leche Por aquí casi siempre sale la primera Me cago en la leche A ver si se cae ese hombre ¿Pero por qué me caigo en ese salto siempre? Vale, chicos Pues tranquilos Si me vais a dejar a mí esta Me vais a dejar esta ya está Bien Salta, salta Ya está, ya la tienes Pues cristal ya está salvada Pues a la primera prácticamente A la segunda A la segunda Prácticamente, sí Vale, hay una ahí arriba No la están viendo Vale, ya la ha visto uno Me ha tocado el de los sim Porque era verdito Verdecillo, verdecillo ¡Ay, ay, ay, ese! ¡Tú puedes! ¡Llega! ¡No! No, no llego, no llego, no llego Un traspié Un traspié ¡Ay, ay, ay, la derecha! ¡Qué derecha! ¡Ah, no! ¡Me quieres dejar de poner nervioso que lo vea yo! Antipático, te estoy intentando ayudar En el puente y esta es fe Pero va otra, tío Me cago en la leche Es impresionante esto Debajo del puente ha habido otro Creo Nada, voy a perder Que no, que no Diez segundos ¡Tú puedes! ¡Ahí el fondo! ¡Fua, chaval! Llega allí, ¿sabes? ¡Seis, cinco, cuatro! Ni de broma No Este era mío Pero ni de broma ¡Oh! ¡Madre mía! Vaya tongo de mapa ¡Vaya tongo! Vaya un tongo de mapa, chaval Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Bajad, hijos míos Bajad Y quemadles Y comeros a todos ¡Ay, no! A mí no, eh ¡Pero saltad bien, chiquillos! ¡Ay, mira! De pelea este ¡Pam! Ahora sí caen bien Toma, cógelos a todos ¡Hola! Hoy a todos no puedo Son muchos Bueno, pero tú tienes 20 brazos, ¿no? No ¿Cómo que no? ¿Desde cuándo? Pues desde antes ¿Qué va? Mira, mira cómo te persiguen ¡Ay! ¡Ay, que me quedo! ¡Hola! ¿Qué tal? Que te doy ahí un cate Molaría poder utilizar estas armas, eh Y hacerles ¡Pam! Hombre, sería una chetada Y asustarles Se quedan aquí, ¿sabes? ¡Eh! Le voy a pegar a aquel por estar al AFK ¡Que me persiguen hasta la saciedad! Toma, le he pegado ¡Ay, ay! A los AFK hay que matarlos ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién te quiere seguir? ¡Este de aquí! ¡Lo mato! No, yo estoy aquí corriéndole A ver si pelea ahora ¡Que realmente hay que matarlos! Yo le he atraído No, no, escúchame Lo he atraído hasta el otro Nos vamos a dar tú y yo a la vez Pero bueno ¡Venga, venga, 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 venga! Perfecto Ya está O esta chica o yo No podemos vivir los dos Toma ¿Qué dices? Que nos hemos dado un toquecico Toma Le he matado a última hora Me la he jugado, eh Me ha quedado muy poca vida He sobrevivido Vale De individuales he sobrevivido A tres de cuatro Vamos a continuar A ver cuántas consigo Tres de cuatro, chicos Haced vuestras apuestas ¿Cuántas pensáis que conseguiré? Tampoco sé si van a salir cinco más Individuales o no Vale, esto también Vale, es mi oportunidad, eh Esta es Eh... ¿He dicho cuántas? Tres de cinco Cuatro No, tres de cuatro Vale Solo ha fallado una Esta puede ser de cinco Puede ser la cuarta Pero solo ha fallado la de los cristales No bailes Toma Desconcentrado Desconcentrado Este hombre sabe cómo va Hombre, se llama Noob O sea, no se llama Pero tiene el rango Noob Se llama Noob Dice, anda que Bueno, hijo ¡No! Casi ¡Gray! ¡Gray! ¡Olé! ¡No! ¡Me muerto yo sola! Ella sola Se comió la línea La cristalera ¡Me la comí! Se comió la línea La cristalerilla Se comió la línea Hola compañero ¿Qué tal? ¡Olé! ¡Amos toro! ¡Amos toro! ¡Saca aquel de allí! ¡Olé! ¡Cómo se lo ha liado! Ahora te la voy a intentar liar a ti ¡Ja, ja, 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 ja! O, así que no ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y esta qué, compañero? Tío ¿Y esta qué? Ah, vale, vale Es que digo No sé A lo mejor no ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, claro compañero! ¡Claro, claro, claro! ¡Se llama Mooby! Vale chicos De 5 he sobrevivido a 4 Así que ¡G, g, g! Vamos hacia adelante Hijos míos, volver a la piscina Que hace mucho calor Remojaos un poco Se lo piensan, ¿eh? No les gusta el agua El balcón y Volt Sí que les gusta el agua, mira Yo creo que no Sí, mira cómo bajan de alegres No quieren, se agarra Y aquellos no han saltado No, no quieren Mira, nos regamos aquí Conozco más a tus hijos que tú Sí, porque a mí como no Yo de los demás un ratito Yo míos No, gracias Pues no haberlos tenido Es que no los he tenido Sí los has tenido No Esta no era, creo Estoy por las escaleras ¿Ya? Sí El baño El desguace este Planta de arriba No, 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 no ¡Ay, quítate! ¡Ay, escaleras, escaleras! Ya todo el mundo está donde yo, tío Yo no Más escaleras Habitación dormitorio de la izquierda ¿Dónde estará? ¡No! No, estas escaleras Recto, 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 recto Cago en la leche Cago en la leche ¡Escaleras! ¡No! Casi llego, estaba en la habitación ya Estaba yo en la habitación Me faltaba una puerta por probar Me cago en la leche Chicos, he sobrevivido a 4 de 6 4 de 6 He conseguido ganar ¡Ay! Hijos míos No ser rebeldes No ser rebeldes y bajar Vale, ese sí que no lo hacemos bien Ahora es cuando no me lo hago Pero este sí, en teoría no lo hacemos fácil Vale, subo por la cuerda Me da bastante tiempo para ser PS De saltar Sí, aparte que si encima te adelantas un poco Ya está, ya lo tienes A mí, normalmente O al principio me va súper mal Y luego lo hago súper bien O al revés O al principio súper bien Y luego al final me trago Es una especie de pine ball o algo así O sea, de pinball De pine ball Me intento de ser inglés, ¿vale? Vamos, vamos, vamos No, no, no Ve, ya me he liado Se me cae el muñeco Se me cae el muñeco Se me cae el muñecajo ¡Muñecajo! Perfecto Perfectus Vale, si hay que ir contigo Prácticamente Perfectus Perfectus Puedo ser el primerus Voy a ser el primerus, ¿eh? ¡Primero! Y este hombre se habrá desconectado después No lo sé ¡Ay! Bueno, chicos He sobrevivido a 6 No, a 5 de 7 Te cuesta llevar la cuenta 5 de 7, claro Es que tengo que saber Cuántos van en total Y restarle 2 Dame la patita Hijos míos ¡Ay, no! Me estabas dando la mano Que os gusta el agua No les gusta el agua Mira Ya les habrás dicho algo Los habrás convencido ¡Oh, no, no! Lo han llegado hasta el final, ¿eh? Joder, te he cogido de la manita Y te has ido ¡Hala! Me has cogido de la manita Sí, te habías ido ¿Y me he ido? Sí ¡Oh, qué mala persona! ¡Toma! ¡Ay, qué pesado es el de esto! Saltad, hijos, saltad ¡Toma! Pues no, no he querido Soy roja ¡Guerra! Soy azul A ver, no os quedéis AFK ¡Ya está! ¡Mira, mira, mira este! ¡Mira este cómo se va a esconder! ¡Pero este ya es de equipo! ¡Este no es individual! Es verdad, es verdad Pues seguimos igual Es 5 de 7 Este no cuenta ¡No, no, 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 no! ¡Sal! ¡Sal! ¡Yo voy, yo voy, yo voy! ¡Tú eres! ¡Qué asqueroso, tío! ¡Tú no me ataques, eh! ¡Que yo voy a por el camper! ¡Qué camper que eres, tío! ¡Camper! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Que voy, que voy, que voy! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, voy a por él! ¡Toma! ¡Va a tomar por saco! ¡Venga, por el azul! ¡Hala, te lo has margado en mi equipo! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma, he ganado! Este dime que está muerto ¡Has quedado tú solo! ¡He quedado yo solo, eh! ¡Mira, que bueno! ¡Tal, tal, he ganado ahí! ¡Hijos míos! ¡Saltad mientras papi come chocolate! ¡Qué problema tienes! ¡No, no he querido! ¡Solo uno, eh! ¡Solo he querido uno! ¡Ay, este no me gusta! ¡Ostras, cuánto tiempo que no jugamos a este! Este no me gusta Y por equipos ¡Uf! Chicos, que sepáis Que voy a pediros Que me pongáis en los comentarios del vídeo Cuántas pruebas individuales he ganado Y me tenéis que poner El número y las partidas Es decir, de momento llevo 5 de 7 No vale que me pongáis 4 No, no Por ejemplo, si sobre... Si hay 10 y sobrevivo a 6 Tenéis que poner 6 de 10 Vale todo De momento 5 de 7 es lo que llevo Tenéis que ponerme ambos números, eh No vale que pongáis un número y ya está Soy rojo Yo soy azul Pues ya has ganado tú No, no he hecho ninguno todavía Por ejemplo, llevo 4 o 5 ya Creo que 6 No sé si llevo 6, eh Pero bueno ¡Uno! El primero Es que lo han modificado Y ahora como que cuesta un poco más O yo que sé qué Y ahora no me hace el click al momento Mira, el segundo Sí hace el click Solo que le das mal Siempre lo he hecho igual Y siempre le daba Toma, otro más Este nunca le doy, tío No me gusta esta prueba Es una porquería, tío Esta prueba es malísima, tío No la entiendo, o sea Hacer códigos para que salga Ya lo sé Ya sé lo que hay que hacer Pero que es una porquería Que no entiendo la diversión Que tiene clicar por clicar Yo paso aquí Le doy algún código más A ver si todo activado o desactivado Hace algo Toma, he ganado Fua Sí Bueno Sigo con 5 victorias De 7 pruebas individuales Sí A ver si consigo muchas más Toma por saco ahí dentro Toma Bumba A ver, si no le gusta el agua Que se coman a la gente No le daba a nadie, eh No le daba a nadie Cada vez esa persona Porque dice siempre hola Yo qué sé Ay, Dios mío Cada vez que sale Pone hola, 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 hola Pues adiós Fuera, la ha quitado Venga Uy, porque salió en la punta Porque mejor que salir en medio Con toda la gente Vale, que empiece esto Al blanquito O el moradito O el moradito Vale No empieces Es que no he parado Sí, me estás haciendo arder Es que no he parado O sea, no se me empiece Es que no he parado Ay, me paré Ay, no Gracias Gracias de qué Por tu distracción Porque estoy más pendiente Ah, que si quieres estar buena Ha sido mi culpa Claro, claro Ni que eso afectase Y si está más pendiente de mi fuego No es mi culpa ¿Qué pasa? Que si otra persona lo hace No pasa a nadie Si lo hago yo, sí No, si lo hace otra persona No pasa Pero lo estás haciendo tú Socorro Que estoy en la esquina Mira todo el mundo allí Yo en la otra esquina Es que ni me había empanado De que estaba empezando A meterse para adentro el bloque Pues mira los bloques No mires el fuego Pues no tires el fuego Y no me molestes Aquí hay gente viva Que le estoy también haciendo esto Venga, vamos para allá A ver si conseguimos sobrevivir a esta Y será la número 5 No, la número 6 de 8 Sí, 6 de 8, chicos 6 de 8, tirori Toma, para allá Ay, mira quién hay aquí Cómele la oreja Cómele la oreja Toma, está atravesado Vale, otra, venga Me sale por uno Me entra por un oído Y me sale por el otro Ya, cuando no sabes decirle la primera Vale, a ver Pues toma, a ver si te sale ahí Hola Eh, chicos Esta va a ser la número 9 Conseguiré la victoria 7 de 9 No ¿Crees que no lo consigo? Y si hago así mil veces, ¿qué? Pues moriré yo, pero tú también Voy a comer chocolate mientras en esta prueba ¿Dónde sale esto? Vale, por aquí Vamos por aquí Vamos por allá Vamos por aquí Allá Atravesado a ese y no la mata Ahora sí Vamos por aquí Vamos por allá Vamos, tirorirora Por aquí y por allá ¿Qué rollo más que eso? ¿Sabes ahora al principio? Y os quemáis, ¿eh? ¡Quemaros! ¿El qué? Que quemada estoy ¿Ah, sí? Sí Sí, ya te veo el fuego Mira Por la duda Hombre, lo que puede hacer el fuego Es que no saben nunca Si hay que saltar o no Y lo tiro bien No está saltando aquí nadie, tío Ahora tocan salto Esto es el que a mí me mola Y que toquen de una punta a otra Que sea difícil Ahí está con fuego Venga Dificultad máxima Yo por si acaso salto, ¿sabes? Yo también salzamos Ya está, hemos sobrevivido Muchos Victoria 7 de 9 Individual Ole, chaval 7 de 9 La cristalera viene por atrás Catapum Mira la chica en llamas Que no se apaga ni en el agua Ahora Mira que pose Oh, chaval Ardiento Está al dente Cristal al dente Mírala ahí Pa Toma Cristal al dente Al máximo Jejeje La cristalera al dente Otra, chicos A ver si puede ser la 8 de 10 Venga Será la 8 de 10 O se quedará en 7 de 10 Pam Venga, no voy a molestar aquí Aquí chocolate No, voy a sacar chispitas Mira, para que sepas dónde estoy Soy este El de las chispitas amarillitas ahora En que eso está como verdosilla ¡Ay! ¡Que me he dado un golpe! Por tonto Que te ríes Que casi me muero yo también Es que te veo ahí y digo Por mirar tus chispitas de las narices No, la saco de la bengala No de la nariz Bueno, a veces también la sacas de las narices ¿Ah, sí? Sí Ostras, chaval, que pro, ¿no? Sí Ahora soy azul Creo que pasando morado o algo así Cuando la pases a verde Será la de las narices Amiga, esos son moquitos Pero también hay mocos blancos Lo saben, ¿no? Sí Ah, vale Pero normalmente son verdes Digo, a lo mejor no se han enterado Biscoso, pero sabroso Salta, salta, salta ¡Uuuh! ¡Qué risa loca! Se ríe ahí ya al entrar la risa loca ¡Ay, el viento! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto salto! Me estoy cansando Me estoy acalorando Me voy a ir a la ducha directo Nada más después de grabar este vídeo Vamos para allá ¡Ay! ¡Me siento loco, chaval! ¡Pante y para atrás! ¡Vaya rimbo llevo! ¿Qué? ¡Uy, que no es mal! Bien, la 8 de 10 Solamente he fallado en dos individuales ¡Qué rabia! ¡Ay! ¿Qué le vamos a hacer? Hijos míos, vengarse de mí Ahí está ¡Todos a la agüita! Muy bien No, hay dos que no Os he pillado, ¿eh? ¡Ole, otra! Venga, pues la última Y si consigo sobrevivir Pues será la 9 de 11 ¡Pam, pam, pam! ¡Quiero que me digáis Si habéis llegado hasta aquí ¿Cuántas he sobrevivido en equipo? ¡Ah! Si no habéis llegado hasta aquí Todos pensarán Y me pondrán las que he sobrevivido individuales Pues no Lo pondrán mal Quiero que me digáis Únicamente cuántas he sobrevivido de equipo Así me demostraréis Que os veis los vídeos hasta el final Quiero que me pongáis ¡Locazo! En equipo has sobrevivido a tantas De tantas en total ¡Ay! En total en equipo, ¿eh? No individuales Así me demostráis que veis el vídeo bien Y que estáis atentos Y los que no lo pongan bien Me demostrarán que no están atentos Y no se ven los vídeos enteros Yo creo que esta es la mejor cámara Bueno, menos cuando salga así de cerca Esta, esta es la mejor Así ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui Ahí va, ahí va Ya empezamos a no avanzar Sí, ahora ya es Cada vez que giras es Retroceder Esto ya es retroceder un montón Vale Siete, seis ¿Cuánto me queda hasta atrás? Vale, sobra Y nos han dejado el pasillo entero Ya está Dos, uno ¡Olé! Pues chicos, individuales Nueve de once Pero quiero que me digáis A cuántas he sobrevivido en el equipo Así que Contad cuántas han sido en total en equipo Y a cuántas he sobrevivido Nos vemos en siguientes vídeos ¡Chao, chao! Y ya tendréis camarita De ahí De mañana en adelante, creo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!